Y el gerente de la Lotería del Valle, Rubén Felipe Lagarejo, destaca el porqué, después de este momento especial que vive el mundo con el tema de la pandemia, de por qué se reinventan para apostarle a la virtualidad, el porqué se hace una actividad mejor desde lo financiero y también se hace y se ve un trabajo muy importante desde el mercadeo. La Lotería del Valle por muchos años le ha hecho un gran aporte a la salud y un gran aporte a la economía de la región, así que los invito para que conozcamos cómo va a trabajar en adelante para seguir aportando a la región y a la salud del Valle del Cauca la Lotería del Valle del Cauca con premios mil millonarios. La Beneficencia del Valle con su Lotería del Valle estamos cumpliendo 89 años de existencia, eso es muy importante porque demuestra que esta entidad se ha sostenido durante este tiempo que representa para nosotros una grandeza, y una grandeza porque hemos aportado mucho durante todos estos años a la salud de los vallecaucanos. La Lotería del Valle es la lotería de los colombianos y a ello le apuntamos, le apuntamos a que siga siendo esa beneficencia que quieren los ciudadanos, esa lotería que está en el corazón de cada vallecaucano y de cada colombiano. La misión de la Beneficencia del Valle es la transferencia de recursos a la salud. Llegamos a estos 89 años de existencia con mucha fortaleza, con una fortaleza institucional que nos permite seguir cimentando la entidad, para hacerla cada día más grande, para hacerla cada día más eficiente, y a eso le apostamos con la Beneficencia del Valle y con su Lotería del Valle. Nada de esto es posible sin el liderazgo permanente y constante de nuestra gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, quienes permanentemente nos dan directrices para sacar adelante la entidad. La Junta Directiva también ha sido nuestro soporte fundamental para que esta entidad siga creciendo, y vamos a seguir innovando, vamos a seguir reinventándonos para hacer de esta entidad la más querida de los colombianos. La Lotería del Valle es una lotería que está muy bien posicionada frente a las loterías del país. Tenemos nuestras ventas de manera importante, siempre aumentándolas, siempre teniendo la precisión de que el apostador quiere la Lotería del Valle, que el plan de premios que tenemos de más de 12 mil millones de pesos resulta atractivo, 3 mil 500 millones de pesos el premio mayor, y eso es importante, porque todas estas aproximaciones que ofrece nuestro plan de premio, le permite al apostador tener más confianza y ganar permanentemente. Esa es la razón de ser de nuestra Lotería del Valle y la Beneficencia del Valle. El plan estratégico de la Beneficencia está apuntando a la digital. La parte digital, la venta de la lotería en línea, esa va a ser nuestra fortaleza, porque esta pandemia nos ha dejado unas grandes oportunidades, y es reinventarnos con lo digital, darle más alternativa al apostador para que pueda comprar la lotería desde un celular, para que pueda ir a los puntos fijos de Gane, de Supergiro, de Baloto. No, todos estos puntos fijos tienen la posibilidad del apostador de comprar la lotería en línea. Por eso le apostamos con nuestro plan estratégico a lo digital, al mundo digital. En 89 años de existencia, la Beneficencia se ha sostenido gracias a su talento humano. Queremos hacer un reconocimiento muy especial a cada uno de los funcionarios de la entidad, a ellos que día a día entregan todo su empeño, toda su sapiencia, su inteligencia, para sacar adelante esta empresa que es de todos. A la Junta Directiva, a las señoras gobernadoras, a todos los que han contribuido para que esta entidad siga creciendo y se encuentre en el sitial donde este momento está.